Gracias, presidenta. El pasado 13 de diciembre traíamos a este pleno la situación sanitaria en la provincia de Zamora. Lo volvemos a hacer toda vez que la situación no ha mejorado, sino que se han producido circunstancias nuevas que evidencian que la situación ha ido a peor. A la falta de médicos en Sanabria, al colapso en las urgencias, a la falta de camas no abiertas en Benavente. Hay que unir ahora la falta de médicos también, y así lo ha denunciado el Consejo de Salud en Corrales del Vino. La falta de médicos, concretamente un pediatra, todo el mes de enero y lo que llevamos de febrero en Toro. La falta de médicos en el centro de salud sur de Benavente. Y la gente lo que quiere son respuestas, la gente lo que quiere son soluciones, que la Junta aporte soluciones que no está dando. Es un clamor, decía antes mi compañera Ávila, es un clamor también en Salamanca, es un clamor en toda la comunidad y, por supuesto, también en Zamora. ¿Qué hace la Junta? ¿Qué soluciones da? Mire, le voy a recordar una. La Junta anunció a mediados del mes de enero que iba a abrir la primera planta con 29 camas del Hospital Comarcal de Benavente. Finalmente, solo abrió 12 y cerró otras tantas en la tercera. 12 menos 12 son cero, quedamos igual que estábamos. La gente pensó que se le había tomado el pelo. Y, por lo tanto, como es un clamor, la gente ya cansada, hace un mes salió a la calle, en la Puebla de Sanabria, 700 personas. Hay prevista una concentración para mejorar, para reclamar mejoras sanitarias el día 9 de este mes, pasado mañana mismo, en Benavente, porque lo que quiere es que la Junta aporte, de una vez por todas, soluciones. Y, por eso, yo estoy en la obligación de formular la siguiente pregunta. ¿Qué actuaciones está llevando a cabo la Junta de Castilla y León para solucionar esta caótica situación sanitaria en la provincia de Zamora? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues, fíjese usted, califica de caótica la situación y se basa en algunos datos, algunos. Habla de la falta de camas en Benavente y en Zamora en general. Yo le puedo decir que hoy, en Benavente, tenía de todas las camas que está utilizando, ocho camas que no se han ocupado. A las ocho de la mañana, ocho de las camas operativas no estaban ocupadas. A lo largo de la mañana se suelen dar algunas altas. Entonces, me dice usted, falta de camas, caos. No, falta de camas, no. Ocho sin ocupar en Benavente, 54 en Zamora Capital. Eso no es falta de camas, señor Mati Benito. Eso es otra cosa. Dice usted, falta de médicos en Sanabria. Y le vuelvo a repetir, hace algo más de un mes, usted dijo que no iban a poderse cubrirse las urgencias en la zona básica de salud de Sanabria. Se han cubierto en diciembre, en enero, están previstas las de febrero. En el centro de salud de Sanabria trabajan diez médicos. Tenemos una baja cubierta por un sustituto. ¿Sabe usted cuántos médicos hay? Diez. Dice usted, falta de médicos, caos. No, no. Hay diez médicos, por cierto, para atender a 3.900 ciudadanos. Una media de 399 ciudadanos atendidos por cada médico. ¿A usted le parece que es mucho? Le puedo decir que la media en España es de 1.300 y en Castilla y León de 954. En Sanabria, donde dice usted que falta médicos, la media es de 399. Si me aporta usted algún dato más, pues podremos seguir debatiendo sobre esta cuestión. Pero datos que tengan algo más cercano a la realidad y no tanto a ese imaginario que usted está construyendo. Dice que hay falta de médicos en Sanabria. Y yo le digo, hay médicos, se cubren las urgencias, se cubren las consultas. A veces tenemos algunas dificultades para contratarles, efectivamente, y a veces sucesivamente. ¿Hay falta un pediatra en Toro? Pues sí. Había un pediatra que estaba en baja laboral. Creo que se ha incorporado esta misma mañana o ha presentado la alta. Y supongo que mañana se desarrollará la consulta. Y no me diga usted que son recortes. Por activa y por pasiva intentamos contratar a un pediatra y no lo conseguimos. Y ese es un problema. De acuerdo. Y tenemos que resolverle también. Pero eso no es una situación caótica. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Martín Benito. Gracias, presidenta. Yo no sé, señor consejero, dónde vive usted. Me consta que en esta comunidad no debe vivir. O debe vivir en el Ártico o en la Torre Tram. Porque no se entera de lo que está pasando en la provincia de Zamora absolutamente para nada. Hoy no ha venido usted con aquella cantina en la que vino el otro día. Es que no encontramos médicos. No hay médicos. Porque evidentemente sabe usted que hay médicos, pero no los contratan. 13.000 se han presentado el otro día en unas oposiciones en Madrid. 160.000 han pedido la certificación para trabajar fuera de Castilla y León en el extranjero. Por lo tanto, ya eso no nos vale. Mira, lo que sí nos vale, señor consejero, y yo no le voy a pedir la dimisión, es que usted debería dejar esto. Ya sé que usted no lo va a dejar de modo propio. Ocasiones ha habido y ha habido muchas. Desde las fatídicas oposiciones de enfermería. Yo sí quiero hacer una petición. No está el señor presidente, pero estoy seguro que alguno se lo va a decir. Quien le nombró es tan responsable como usted de la caótica situación. Y si quiere enderezar el rumbo con un nuevo piloto en la nave de la sanidad, ese no es usted. Por lo tanto, emplazo al señor presidente a que le cese de manera inmediata. Nada más, muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Sanidad. Pues muchas gracias por su último comentario. De verdad, gracias.